Fue triste ver aquel final cuando mi mano acarició entre cortada oí su voz que me decía estoy muy mal te digo adiós me está llamando el Redentor este es un viaje sin volver dijo la noche que se fue es el final de nuestro amor mantén la fe cerré sus ojos y lloré sin darme cuenta amaneció y es imposible de aceptar el desenlace de mi amor su cuerpo yerto se quedó de luto el cielo se vistió y yo con él Música Esta vez no te voy a retener si quieres irte marchate me canse de tu arrogancia y tus mentiras porque ya no estoy dispuesto a esperar a que tú cambies yo a escuchar que si me faltan tus besos moriría ¿Quién te crea para que sufra por ti? si piensas que voy a rogarte equivocada estás si tú te vas No lloraré No lloraré porque no vales la pena de que sirves siempre nena sonista el aire que hay alrededor de mi Pobre de ti pobre de ti no sabes la que te espera cuando sientas en tus venas la necesidad de amarme una vez más Música Tuve la necesidad de volverte a ver una vez más Me he llenado de valor para no hablarte de mi amor No he logrado conciliar el sueño porque siempre estás dando vueltas en mi mente Que me escuches es urgente porque ya no aguanto más y la desesperación me va a matar Quiero tenerte en mis brazos para que no puedas escapar Es de vida o muerte que te quedes para siempre Pues solo contigo puedo ser feliz si tengo tu cariño Para mí es urgente darte un beso y suavemente Llegar a conquistar tu corazón y ser tu dueño eternamente Sálvame de la muerte Música 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Acaso no encontraste alguien mejor que yo? Que llenara tu figura de ternura y de pasión Hoy regresas acabada se te nota en la mirada Que tú quieres mi perdón Yo de ti no quiero nada Se acabó tu buena suerte Que te ignores en tu muerte Pues no pienso responder a una caricia tuya Aunque llores de rodillas Aunque llores de rodillas Sufre lo que yo sufría Quienes ya lo que él merece Por mi parte no regreses Porque vas a encontrar en mí un témpano de lleno Y sabrás con lo que digo que ya no te quiero Que ya no te quiero Música ¿Cuánto valgo para ti? No sé qué contestarás Está llena de mentiras Que te escurre vanidad No se acaba, no se acabará mi vida No me cortaré las penas No llores, no hagas escenas Vete si es lo que deseas Y que gane mil noches de amor perdidas Miles de caricias muestras Siempre curando una herida Siempre curando una herida Y a mí, y a mí Que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de las ilusiones Mutilaste mis pasiones Te di Te di Lo que tú sabes no hallarás con nadie Todo mi amor fue buen amante Y si un día regresas Será demasiado tarde Música Perdóname pero no puedo Sigue callando que te quiero Sabes muy bien que te deseo Y que al igual que tú me muero Por una noche de amor Sin límites y sin control Rompamos con el hielo Acércate sin miedo Voy a robarte el corazón Tan solo déjame llenarte De besos para conquistarte Una oportunidad te pido nada más Sé que no te arrepentirás Por una noche de amor Taparía con un dedo el sol Por besar tus labios rojos Que me ponen como loco Por amarte La vida te doy Por una noche de amor Sin límites y sin control Te llevaré al cielo Ven a mí no tengas miedo Robaré tu corazón Solo entrégate y verás Que no te arrepentirás Solo bésame y sabrás Que también tú morirás Por una noche Por una noche de amor El DJ DJ El DJ DJ Cuando vi tu sonrisa apostaba mi vida A que tú serías Mi sincero amor Y te amé como nunca soñé que amaría Sin pensar que algún día Me darías dolor Tu carita de ángel y tus dulces caricias Y era luz de alegría Y era luz de alegría Para mi corazón Pero me equivoqué Y me dejas sufriendo Al saber que te pierdo Pero me equivoqué Me robaste el alma Con mentiras y besos Pero me equivoqué Porque tú ya traías El diablo por dentro Pero me equivoqué Yo pensé ir al cielo Y encontré el infierno Música No, no estoy tranquilo Traigo miedo en mi corazón No me acostumbro A vivir De corazonadas Es un temblor Que destruye mi alma Es un huracán Que me golpea Y me arrastra a la nada Es que no puedo olvidarte Completamente Que en vez de alejarme Me aferro más a ti Es que no puedo olvidar Esos momentos Sigo prisionero Del ayer Aunque hoy de ti No tenga nada Música No te debo entretener No te quiero hacer un mal Sé que puedo hacerte mía Sé que puedo hacerte mía Y después qué Yo te quiero pero bien Quiero que seas muy feliz Piensa bien lo que te digo Y después qué Y después qué Y después qué Cuando ya no tengas nada Y después qué Te sonríe la mañana Y después qué No tendrás fuerza en el alma Y después qué Y después qué Aunque siempre te arrepientas Y después qué Aunque llores o te rías Pensarás Pensarás Ahora qué Ahora qué Música 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 Te llevaré Muy dentro de mi corazón Nunca jamás Olvidaré Que fuiste mi primer amor Tú eres Como la primavera Que cada año llega Y da vida a las flores Por eso cuando llegas tú Renacen mis amores Porque tú eres El sol que alumbra mi ser La luz que mis ojos ven El aire que yo respiro Sabes una cosa amor Me muero por estar contigo Música 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 Tú tienes la lamparita Que necesito para mis noches Mis noches que paso solo Que paso triste por tus reproches Música Tú tienes la lamparita Que nunca quiso alumbrar mi vida Hoy voy como un ciego triste Sufriendo siempre tu despedida Música 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 Dicen que me quieres mucho Que sufres porque no te busco Que pasas la vida llorando Porque no estás conmigo mi nena Si es como dice la gente Esta noche voy a verte En caso que fueran mentiras Tú dime que es cierto Y hazme la buena Si dicen que me quieres Hazme la buena Y que por mi te mueres Hazme la buena Que no vas a mentir Que no me harás sufrir Porque con tu cariño Con tu cariño Soy muy feliz Hazme la buena Hazme la buena Hazme la buena Hazme la buena Porque si me mienten Nuestro amor Pues siempre se va a destruir Hazme la buena Hazme la buena Porque si me mienten nuestro amor pa' siempre se va a destruir Oh, oh, oh mi niña, oh, oh, oh mi niña Eres tan linda cuando sonríes que tu sonrisa me trae loco por tu amor Oh, oh, oh mi niña, oh, oh, oh mi niña Palabras nuevas que me desdeñan cuando me niegas tu gran amor No, no, no te vayas, no, no, no te alejes Mira mi niña que me dan celos y mis desvelos son por tu amor Porque, 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 porque Me acostumbraste con las primicias de tus caricias y tu pasión Oh, oh mi niña, oh, oh mi amor Cuando me dices sí me muero de emoción Cuando me dices no me muero de dolor Oh, oh mi niña, oh, oh mi niña, oh, oh mi niña, oh, oh mi amor Mi amor No, no, no te vayas, no, no, no te alejes Mira mi niña que me dan celos y mis desvelos son por tu amor Porque, 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 tú mi reina Porque, tú mi reina Me acostumbraste con las primicias de tus caricias y tu pasión Oh, oh mi niña, oh, oh mi amor Cuando me dices sí me muero de emoción Cuando me dices no, me muero de dolor Oh mi niña, oh mi amor Oh mi niña, oh mi amor